en vídeos anteriores hemos visto cómo hacer descubrimiento de equipos mediante la herramienta de zenmap o lo que es lo mismo la herramienta gráfica de nmap lo mismo que lo podríamos haber hecho con la de consola y en este caso lo que vamos a hacer es descubrimiento de equipos utilizando angry ip scan que es también una aplicación que escanea redes es de código abierto multiplataforma y está diseñado pues para escanear direcciones ip y puertos utilizando una interfaz gráfica simplemente hace ping a cada dirección ip para verificar si está activa o no y luego opcionalmente al resolver su nombre de host determinar la dirección mac escanea los puertos y hace otras cosas también es importante decir que la cantidad de datos recopilados sobre cada equipo se puede ampliar con complementos nosotros en este caso solamente vamos a usar la herramienta angry ip scanner para descubrir los equipos activos en la red de estilo bien entonces lo primero que vamos a hacer es instalarla vamos a cerrar esto que no nos hace falta angry ip scan perfecto bueno pues instalamos la versión de 64 bits no porque se supone que tenemos un equipo de 64 bits la instalación normal siguiente 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 finalizar como todas no obstante deberías leer siempre las cositas por si acaso vas a instalar algo que no quieras y esta es la maravillosa super interfaz de angry ip scan donde ponemos aquí en el rango de direcciones ip si solamente quieres escanear una pues pues la misma dirección en las dos el nombre de equipo la máscara de red y le das a inicio bien entonces vamos a escanear este rango de direcciones ip tal cual 10.10.1.0 10.10.1.255 o en tu caso por las direcciones ip que quieras escanear o que estén en tu red bien si vamos aquí a tools a preferencias bueno pues aquí tenemos algunas cosillas que podemos configurar y en este caso lo que vamos a configurar es el método mediante el cual va a hacer ping podemos hacerlo mediante y cmp y cmp eco dp tcp o inclusive no combinados hacer un descubrimiento de equipos mediante un ping dp más tcp que es el que voy a escoger bien le daríamos a ok podemos configurar una cosita más volvemos aquí a las preferencias que es aquí en la pestaña de display marcar esta opción a live host responding to pins only marcamos esto no que sean los equipos activos que respondan al ping solamente los equipos activos y le damos a ok y le damos a start bien ya terminado el escaneo nos dice aquí lo que ha tardado el rango de direcciones ip escaneadas los juegos escaneados 254 porque acordaos que la 0 y la 255 no se escanean y tenemos cuatro equipos vivos si te preguntas por qué la 0 y la 255 no se escanean es porque la 0 es la que nombra la red en la que estamos y la que acaba en 255 es la dirección de infusión la que sirve para que nos comuniquemos con todos los equipos de la red cuando por ejemplo no sabemos quién está al otro lado no otro otra dirección de nuestra red bien cerramos esto y aquí tenemos las direcciones ip de los equipos el tiempo que ha tardado y tenemos el host name no en este caso pues sabemos que hay un windows 10 un windows también server 2016 que tenemos un servidor web y que tenemos un cubo y aquí bueno pues aparecerían los puertos que en este caso bueno pues no los ha sacado nuevamente por ejemplo aquí en la 19 tendría que habernos salido el puerto 80 puesto que esto es una página web no que está ahí alojada y en para hacer ping es sweep no que es lo que estamos haciendo bueno descubrimiento de equipos simplemente no en este caso tenemos otras herramientas por ejemplo las herramientas de solar winds tenemos netscan tools pro también tenemos con la shopping tool o op utils entre otras mil millones que habrá por el mundo mundial